Con un adiós Quieres borrarlo todo Fue fácil para ti Decirme voy Lo siento amor de un modo Como si nada Como si lo he vivido Entre tú y yo Solo un juego Fue algo sin importancia Un juego que se apagó Pasión de algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Como si nada Como si lo he vivido Entre tú y yo Solo un juego Solo un juego fue De tanto amor perdido De tanto amor perdido Se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte De tanto amor es una lástima De tanto amor Que se apagó De tanto amor